Se ha cometido un asesinato. El asesino es uno de ustedes. ¿Sabía del rencor que despertaba la familia? Madame siempre obtiene lo que quiere. No me siento a salvo. No me siento a salvo con ninguno de ellos. ¡Asesino! Quiero que descubra quién ha hecho esto. Voy a entregarles al asesino. ¡Cierren las puertas! Muerte en el Nilo. Ya en Cines.